Está prácticamente lista la ponencia de la reforma al equilibrio de poderes que cursa en el Congreso. El controvertido tribunal de aforado sería elegido por el Congreso de eternas enviadas por el nuevo Consejo de Gobierno de la Judicatura y no podrá juzgar al fiscal ni a los magistrados de las altas cortes. La ponencia mayoritaria al proyecto de acto legislativo para el llamado equilibrio de poderes acoge las críticas que hicieron el fiscal general y los magistrados de las altas cortes. Por lo tanto, con el apoyo del gobierno, el juzgamiento de ellos seguirá siendo como está hoy en la Constitución política. El tribunal de aforados tendrá cinco miembros, elegidos por el Congreso de eternas de la sala de gobierno de la rama judicial. Este tribunal de aforados no juzgará, por lo tanto, al fiscal general ni a los magistrados de las altas cortes. El tribunal, según nuestro criterio, no tendrá facultades de juzgamiento. Hay unas opiniones diferentes, pero nosotros vamos a insistirle al Congreso de la República que no nos desprendamos de esa facultad porque estamos en un proyecto de equilibrio de poderes. Es una jugada desleal, la verdad, con los ponentes, aprovechar que tienen mayoría de la unidad nacional para sacarnos nuestra propuesta y meterla a ellos que no fue aprobada. No podemos aceptar que los altos magistrados y que el fiscal general de la nación tengan un fuero como si fueran el presidente o el vicepresidente, porque eso rompe la estructura del Estado y hace imposible investigarlos. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que tiene que existir un mecanismo que reemplace a la comisión de acusaciones y ese mecanismo puede ser el tribunal de aforados encargado exclusivamente de investigar. Quedarán también sin fuero el procurador general, el contralor general y el defensor del pueblo.